Si quieres saber de mi vida, dile a tu silencio ¿Por qué mi presencia se esquiva? ¿Acaso no sé? Tal vez no digas que el amor no existió en tu momento Yo sé que el amor dio las horas y no te encontré Tan solo una vez en la vida se quiere de veras Si yo no nací pa' ser tuya, compréndeme ya El tiempo verá si me ayuda a encontrar quien me quiera Que brinde siquiera un poquito de felicidad Si alguien viva ya en tu vida, no me importa quién es El amor no hay quien lo mida, no se sabe tal vez Si alguien viva ya en tu vida, no me importa quién es El amor no hay quien lo mida, no se sabe tal vez No sé qué pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No me crees, no me crees, no me crees Luis Alfonso Villamil y Jaime González, cuñales del alma Oiga viejo Edgar, las diosas lo recuerdan El día que llegues a tener lo que tanto has querido Verás el valor de perder si se quiere en la vida Después que se aumente el amor que por ti se ha perdido Te atreves a hablarme de frente y decirme por ti Yo estuve presente en tu amor aunque tú no me vieras Hay ciegos que ven y son ciegos a su conveniencia Yo sé que no soy la culpable que tú no me quieras Perdí pero sé que gané con tener tu experiencia Tanto amor que yo te tuve y no te pude encontrar Hoy me toca vivir lejos sin que me hablen de ti Como aquellos enemigos que se quieren hablar Pero entiende que la vida no los hizo felices No sé que pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No sé que pretendes con verme otra vez Si tuve un error lo tuve y no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees No me crees, no me crees Pero no me crees, no me crees